Estar físicamente en un lugar y mentalmente en otro es algo muy habitual en nuestra ajetreada vida cotidiana. Hoy vivimos realidades simultáneas y no solo secuenciales. Esto no tiene que ver con que el pasado se vuelva presente o el futuro se aproxime al aquí y ahora. La clave es la simultaneidad, el poder actuar en el mismo instante en distintos lugares, más en la actual situación de obligado distanciamiento y teletrabajo de mesas separadas y balcones juntados. ¿Quién no se imagina que no está habitual o mentalmente presente en otro lugar mientras la vida le obliga a estar confinado? Pues el paseante de Silvia Molina nos permite experimentar una parte clave de las así llamadas nuevas realidades. Lo que hasta hace poco fue un simple efecto especial e inmersivo de la realidad habitual y de otros imaginarios digitales hoy forma parte de nuestro entorno físico y material, de las así llamadas realidades aumentadas, tanto en su dimensión tecnológica como metafórica y vivencial, aproximando lo lejano y distanciando lo secano. ¡Gracias por ver el video!